De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí Con María aprendemos un sí, queremos servir a la voluntad del Señor Padre Dios, llamados a ser con Cristo Jesús Para dar, para estar dispuestos así como hizo María Estamos a la espera de este encuentro que tenemos con María y con Jesús Y obviamente con el Papa y nos encontramos muy felices Estamos aquí con un nutrido grupo de jóvenes de El Salvador Vamos camino a Lisboa, les pedimos a ustedes que nos acompañen con su oración Queremos tener una experiencia bellísima allá de encuentro con el Señor Con la Santísima Virgen María y por supuesto con su santidad el Papa Francisco Vamos a ver más allá de aquello que haces y no te dejas sonreír y llamar No mires atrás, no digas que no Oye tú, corazón, y sal sin miedo a esta misión Todos van a escuchar nuestra voz Levantemos los brazos, hay risa en el aire Jesús vive, no te abandonarán Nunca dejaremos jamás Fue María quien primero acogió esta gran sorpresa de vida sin fin Confiada quiso recibir este gran misterio de un Dios que es por siempre por ti No puedo callar, no puedo dejar de decir No puedo callar, no puedo dejar de decir Mi Señor, cuenta conmigo, nunca callaré Todos van a escuchar nuestra voz Levantemos los brazos, se pisa en el aire Jesús vive, no te abandonarán Nunca dejaremos jamás Oye ese rujido del león de la tierra, ese rujido de lucido cambia el corazón de piedra No por caliente y cobarde, siente como arde Jóvenes dejarle, para el miedo ya es tarde El mundo nos quiere callados y quietos Un grito rotundo de hijos y nietos De los que creyeron, de los que se atrevieron La fe defendieron, hasta Lisboa vinieron Señor, no rocias con agua pura Limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura Que suene, que suene, Cristo pronto viene Que suene, que suene, Cristo pronto viene Esperanza que avanza, la muerte no alcanza Saltar es la danza, la fe se abalanza Jesús vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirlas tu misión Sin dudar jamás de su misión María tan joven, de prisa dejó su casa Y a la montaña subió A ver a Isabel Y en ella encontró Alegría Alegría El futuro bendito Él es mi Señor Hola, soy peregrino de la Delegación Oficial de El Salvador Es una alegría enorme estar aquí en Lisboa Compartiendo la fe con miles de jóvenes Y ahora acá que ha venido el Papa Francisco Para compartir la fe y para gritar al mundo entero Que Cristo vive En el aire Jesús pide No te abandonará Nunca dejaremos de amar No tengan miedo Tengan coraje Vayan adelante Sabiendo que estamos amortizados Por el amor que Dios nos tiene Dios nos ama Digámoslo juntos todos Dios nos ama Más fuerte que no oigo No se oye acá Gracias Adiós El mensaje del Papa para mí ha sido fantástico Solo con este mensaje ya bastó por haber venido a la jornada Ser amados Que Cristo nos ama Que nos hizo repetir ese gran don de que Dios nos ama sin maquillajes No como quisiéramos ser Sino como verdaderamente somos Es algo fantástico escuchar al Papa Francisco Felicidades a todos ustedes los jóvenes y a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Estaremos jamás Gracias por ver el video.